Soy José Ramón Jimeno, estoy en ECODES como desarrollador web junior en el sector de IT y comunicación. Lo que más me gusta de trabajar en ECODES es el ambiente positivo, tanto trabajando en equipo como socializando con mis compañeros. Lo que más me gusta de trabajar en ECODES es poder contribuir en proyectos que luchan contra el cambio climático. Además, también considero que puedo aprender bastante en esta fundación gracias al apoyo de mis compañeros y poder formarme mejor profesionalmente.